La escalada de violencia en el país no está atendiéndose como se debe, pues alegando situaciones de derechos humanos, se evita que las Fuerzas Armadas intervengan con la fuerza que se requiere, determinó la secretaria general del Comité Estatal del PAN, Laura Susana Martínez Cárdenas. Si bien estuvo de acuerdo en que hay una descarada caja china ocultando tras una cortina de humo el problema de la violencia en el país, desplazada por temas polémicos como la revocación del mandato y la especulación sobre la posibilidad de la perpetuidad en el poder del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Estamos llenos de violencia y lamentablemente este es problema de la federación porque estamos hablando de delitos de alto impacto, no estamos hablando de delitos de foro común, delitos sencillos que son de cada uno de la soberanía de los estados. En este caso la Guardia Nacional nació con mucha expectativa, nació con mucha fuerza, fue por unanimidad Héctor, en ese sentido digo es de reconocerse también que finalmente se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas para apoyar a una Guardia Nacional pero que no estamos viendo los resultados. La secretaria general del PAN determinó que aun cuando ofrecieron todo el respaldo para la creación de una Guardia Nacional aún se espera que pueda mejorar la situación que se enfrenta en la sociedad de todo México. Al comandante general de la Guardia Nacional estuvo aquí en la Guardición Militar cuando yo era directora general del DIF y pudimos trabajar muy bien, muy coordinados, o sea es una persona que va con muchas expectativas, con muchos muy buenos deseos pero creo que no lo han dejado trabajar. En este caso falta la inteligencia militar, que finalmente eso es lo que conlleva a no estar dando los malos resultados que estamos viendo, los palos de ciego que se están dando por todas partes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.